David. ¿A qué grado vas? A quinto. A quinto. ¿Cuánto tenías que no ibas a la escuela hoy por la pandemia? No sé. ¿Estabas en qué año? ¿Tercero? Cuarto. ¿Qué año estabas en tercero? ¿Y cómo vas preparado ahora? A ver, enséñame qué llevas. Acá mis cosas para el baño, acá mi agua y mi mochila. ¿Qué más llevas aquí en tu estuche? Cobrebocas, jabón y desinfectante. Ok. ¿Ya tenías ganas de volver a las clases presenciales como antes? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vas a estar yendo a la escuela? ¿Qué te dijeron? ¿Vas a estar yendo un día sí, un día no, todos los días? Nada, lunes y miércoles y no hace esos dos días. Ok. ¿Las otras casas cómo las vas a tomar? No. ¿Vas a ser por computadora o cómo? No. ¿No? Acá está yendo nada más lunes y miércoles. Ok. ¿Y ya pudiste hablar con tus compañeros de escuela para ver cómo vas en regreso? Si ya tienen ganas de verse o no. Aún no. ¿No? Apenas las vas a ver ahorita. Sí. ¿Y aquí en tu casa qué instrucciones te dieron para cuidarte de no contagiarte, de no tener un contagio? ¿Qué te dijeron? Pues que no comparta y que siempre esté seguro lavando mi vida. Ok. ¿Llevan nada más ese cubrebocas o traes otro de repuesto? Ah, acá traigo otro. Acá traigo otro. Vamos. Un poco.